Todos, todos para arriba, para arriba, todos desde aquí Villa Juárez, no tiene frío Todos, señor, ándale, acecha dos dorantes, ándale, todos arriba, ánimo, Camilo Todos arriba en la fiesta de Camilo, eh, eh, todos, todos, señora, vamos Camilo, vamos, todos con las manos para arriba, para arriba, para arriba Chau, 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 chau